¿Cuál es el primer vuelo con PREPARE en el BAF? Bueno, muy bien, logré hacer mi primer vuelo con PREPARE en el BAF y descubrí cuál era el problema porque se colgaba el simulador cuando intentaba hacer vuelos con el BAF hay que ir aquí donde dice BAF OPTIONS y lo que tenemos que cambiar son un par de cositas donde dice FLY SIM VERSION por defecto pone FLY SIMULATOR X aquí tenemos que abrir esto y elegir WIDE FS FSX ese es el cambio número uno el segundo cambio que hay que hacer es donde dice BAF DISPLAY MESSAGES está eso ON, eso hay que cambiarlo a OFF con estos dos cambios logré hacer que trabajara el BAF con el PREPARE hice este puente aéreo aproximación por el río Aeroparque llegando en un 737 de POSKY con LIBRY de SOUTHWEST aquí se puede observar como el sol de la mañana entra por mi ventana y hace sombras, el fuselaje hace sombras sobre sí mismo en mi cabina aquí vengo más o menos por San Fernando con aproximación a la 13 aquí vengo más o menos por San Fernando con aproximación a la 13 de Aeroparque a unas 10 millas del aeropuerto enganchando el ILS y reduciendo voy a empezar a extender los flaps y continuar reduciendo la velocidad preparándome para aterrizar y 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